Lo primero, antes de dar la palabra, es darles el agradecimiento a Fernando y a Ingrid por todo el trabajo que hicieron para que esta revista pudiera salir al aire. Fue un tema que para nosotros, al interior del comité editorial, fue controvertido, como ustedes lo supieron, hubo personas que de alguna manera no entendían el tema, pero después cuando se explicó, etcétera, ya fue un tema que fue muy bien recibido. Les tenemos que dar las gracias por una convocatoria que fue amplia, que dio oportunidad de escoger buenos artículos y por todo el trabajo posterior, el artículo que hicieron, la entrevista, la sección de proyectos y todo lo que conlleva esta revista. Entonces, pues a ustedes, Fernando, perdón en plural, e Ingrid, muchas gracias por esta revista que salió hace ya un tiempo en digital, pero hace relativamente poco tiempo salió la versión impresa, que esperamos les llegue muy, muy rápido. Creo que Ingrid nos va a ayudar con el transporte de varias de ellas. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Entonces, yo simplemente les dejo la palabra a los editores para que sean ellos quienes nos presenten este número y ya poco a poco nosotros daremos la palabra a los demás invitados. Muchas gracias. Fernando, adelante, por favor. Muchas gracias, Camilo. Bueno, yo voy en primer lugar a agradecer a la revista The Arc por la oportunidad, por la invitación de participar en el comité editorial ya hace tres años y por estar viva, porque es un acto de resistencia hacer una revista hoy. A un par de meses escuché que la revista Suma de Buenos Aires no va a más publicar. Ayer escuché que la revista Architects de la AIA no va a más publicar. No se sabe si va a existir online o no. Por eso, por todo este desaparecimiento de las revistas, que me parece tan crítico, tan urgente, la revista The Arc merece nuestro agradecimiento, nuestro apoyo y nuestros votos de que continúen a resistir. Muchas gracias. Sobre este número, sí, es un número raro. Me gusta mucho que fue un número controverso, porque esta era la idea. Cuando empezamos a pensar este número, Vitor Cayo y yo, a un par de años, sabemos que supimos que iba a ser controverso. Es un poco una bandera que tenemos. Y Vitor Cayo, Fernando Luis, ha traído esta idea de barajar. No sé cuándo, me parece que fue cuando nos encontramos en Austin, antes de pandemia, en febrero de 2020, que Fernando ha propuesto esta idea de barajar las cartas, de barajar el canon. Y para mí esto me parece fundamental, porque yo reconozco que en la generación anterior, la generación del sal, que construyó el sal, logró muchos sucesos. Logró que Latinoamérica participase en la discusión central de arquitectura del mundo. Y esto es un logro de la generación de Ruth, que está aquí con nosotros, de Silgarango, de Hugo, de Luis Noel, de Ramón Gutiérrez y tantos otros. Pero para nosotros, un poco más jóvenes, participar del diálogo con el norte no es suficiente. Queremos cambiar la manera como el norte mira la arquitectura. Queremos cambiar esta manera a partir de conceptos que vienen del sur. Por eso, el trabajo que salió en el JSAH, año pasado, por esto este número. Este número que propusemos, y no sería posible sin el trabajo de Ingrid. Ingrid fue fundamental en varios momentos de ese número. para hacerlo funcionar, para hacer una puente muy importante con la Universidad de los Andes, con los editores de la revista, y también para frenar un poco los dos Fernandos, que son muy entusiasmados con el tema de colonial. Y Ingrid fue de una centralidad y de un equilibrio fundamental para que este número funcionara. Me pidieron que hablase un poco sobre la entrevista con Andrea Junta, porque conozco a Andrea a 15 años. Yo conocí a Andrea Junta cuando llegué a Austin en 2009. que Andrea enseñaba ahí. Y yo percibí en aquel momento, ya son 15 años, que la historia del arte está adelante de nosotros, historiadores de arquitectura, en el proceso de barajar, de barajar y de desmontar estructuras que son patriarcales, que son coloniales, que son racistas. Estas estructuras todas que vienen de una herencia del siglo XIX y que llega a nosotros hoy en el siglo XXI, la historia del arte ya está desmontando hace más un tiempo, hace décadas. Y me parece que la historia de arquitectura empezó tardíamente, empezó a una década, pero seguimos, seguimos procediendo, seguimos avanzando. Y Andrea ha logrado tanto con sus libros, libros sobre el feminismo y la arte latinoamericana, las exposiciones que montó. Y para mí la más fundamental de todas fue la exposición permanente del Malva que Andrea Junta y Agustín hicieron, me parece que en 2016, si no me recuerdo la fecha correcta. Ellos reorganizaron toda la exposición permanente del Malva, la mejor colección de arte moderno latinoamericano, a partir de conceptos latinoamericanos. Entonces, las obras no estaban organizadas por relaciones con el cubismo o el fobismo o el pop art o el expresionismo abstrato. Las obras estaban organizadas a respecto de ellas mismas. Y por eso había León Ferrari y Dica Falcante en el mismo salón, para que podamos ver León Ferrari y Dica Falcante, para que podamos ver artistas de generaciones muy diferentes trabajando con materiales y formas muy diferentes, pero los conceptos por detrás de la obra tenían una relación y construían un discurso nuevo. Inspirados en Andrea Junta y en esta exposición del Malva que se llamaba Verbo América, invitamos a Andrea a hacer la entrevista que abre el número. Y esta entrevista y estas ideas nos nortearon, o deberíamos decir suraron, porque nortear ya en sí un concepto eurocéntrico. Entonces, la estrella guía del sur fue la entrevista de Andrea para escoger los capítulos, escoger los textos que están en este número. Algunos que fuertemente van en contra del canon por mostrar sus debilidades, sus insuficiencias. Y otros que nos hacen pensar que hay un papel para el canon. Me gusta mucho la idea de Ruth, que el canon debe existir y que debemos repensar cuál es el papel del canon en nuestra enseñanza de arquitectura. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí juntos. Muchísimas gracias por hacer la revista, por contribuir por la revista y por nos ayudar a avanzar con este diálogo. Gracias. Muchas gracias, Fernando. No sé ahora los otros dos editores si complementamos esta introducción. Hola, bueno, sí, muchas gracias. Voy a hacer un comentario muy breve. Muchas gracias a la revista. Me sumo al agradecimiento a la revista y a Ingrid. Y especialmente, ya la presentación general la planteó mi tocayo Lara, pero aprovecho para mencionar un detalle que es el de la portada. Esa portada es una foto de azulejos portugueses reinstalados. Les cuento un poco mínimamente la historia. Sabemos estos azulejos fantásticos, azulejos portugueses, blancos y azules, barrocos, que se instalaban en edificios que solían tener muchos problemas de humedad por distintas cuestiones, por sus propias técnicas constructivas, por la falta de impermeabilización, y por esa misma causa también muchas veces se caían. Se caían, se desarmaban los murales, se habían construido para presentar un determinado dibujo, pero se caían. Y cuando se caían, muchas veces de estos azulejos caídos, en lugares de servicio, en lugares secundarios de los edificios, eran colocados, tal como se ve en la tapa del número, ya no respetando, sino simplemente como azulejos, ya no respetando el diseño para el cual habían sido concebidos. Y eso, digo, metafóricamente, primero, bueno, la imagen visualmente es atractiva, pero digo, metafóricamente, lo que, de alguna manera, quisimos mostrar, es que las obras de arquitectura, y la forma en que estamos viendo las obras de arquitectura, está concebida como una pieza, tal como los murales, como una pieza de un determinado canon, y las estamos viendo en función del papel que ocupan en ese dibujo, si son el sombrero de una señora, o la mano de un santo, o la espada de un guerrero, ocupan ese específico lugar. Simplemente, al moverlos de lugar, el dibujo se reconfigura, se abren una serie de posibilidades nuevas, y eso es un poco lo que, de alguna manera, quisimos hacer. Muchas gracias, y pasamos a Ingrid, entonces. Bueno, buenas tardes para todos y todas, muchísimas gracias, a Fernando, y a Fernando, no solamente por las palabras, tan generosas que acaban de tener, para conmigo, sino por, por la oportunidad, de dejarme trabajar con ustedes, en este, en esta edición, que para mí fue como, un sueño, de hecho, más allá de la admiración personal, que les tengo, creo que todo lo que pude aprender, de ustedes en el proceso, fue realmente maravilloso, Fernando Lara, al comienzo decía, que para frenarlos, yo, en ningún momento, tuve como la intención, de frenarlos, sino más bien, como de matizar, y contagiarme, de esa, de esa energía, por supuesto, trayendo un balance, que no solamente, tiene que ver, con mi mirada particular, sobre el tema, de la descolonización, y el entendimiento del canon, sino también, de mi condición de mujer, y estando aquí, en la Universidad de los Andes, que creo que, es muy importante, para entender, como el ecosistema, del cual surge, la revista de ARC, que si no la han visto, personalmente, pues la tengo aquí, en mis manos, quedó bellísima, entre otras cosas, muchísimas gracias, a Manuela también, por todo el esfuerzo, puesto ahí, en todo el tema, de la diagramación, por supuesto, a Lucas, y a Camilo, en general, a todo el equipo, de la revista, por poner este voto, de confianza, en nosotros, creo que es muy poquito, ya lo que yo tengo, que decir al respecto, entre otras cosas, porque creo que, la mayoría de los, de los articulistas, están aquí presentes, inclusive Jorge Mejía, que quizás, en algún momento, nos gustaría escucharte, de viva voz, porque entre otras cosas, tu voz, junto con la de Ruth, traen un balance, hacia una, una visión, digamos, más radical, o contestataria, si se quiere, del canon, el tema, es polémico, y lo decía Camilo, al comienzo, porque quizás, mueve fibras sensibles, inclusive, las mías propias, cuando comenzamos, a discutir, acerca de este tema, yo sentí, me sentí, directamente cuestionada, en mis temas de investigación, pero creo que, eso fue refrescante, también, porque, de alguna manera, revierte, no solamente, lo que, como dice, como decimos, en la introducción, lo que debemos aprender, sino también, lo que debemos desaprender, y eso es un proceso, muy importante, dentro de nuestro, transcurso, como investigadores, e investigadoras, también, me reconforta muchísimo, en este momento, en Bogotá, hace mucho frío, entonces, creo que fue un acierto, tenerlo, este encuentro virtual, porque quizás, no hubiéramos tenido, tanta gente, como estamos teniendo ahora, y me emociona mucho, ver amigos, y amigas conectadas, y muchos de ellos, que hicieron parte, no solamente, del proceso, de escritura, sino también, de evaluación, del artículo, perdón, del volumen, entonces, muchísimas gracias, y también, quiero mencionar, por último, que, hay un tema, coyuntural, también, creo que está, este tema surge, en un, como en un momento, y lugar ideal, porque, toda nuestra América Latina, viene sufriendo, unos procesos, muy importantes, de repensarse, en función también, de lo que ha sido, su historia reciente, política, social, económica, los fenómenos sociales, que hemos visto en Chile, en la misma Argentina, en Brasil, y por supuesto, en Colombia, a raíz, durante la pandemia, pero que ya venían gestándose, desde el 2019, informan también, algunos de los artículos, como, por ejemplo, el que tenemos, de la Minga 2020, que, cuya escritora, no sé si está acá, Marcela Torres, espero que, se haya logrado conectar, y que, de alguna manera, trae de presente también, que el tema de la, de la descolonización, no solamente compete, al escribir, la historia de la arquitectura, al construir, una historiografía renovada, sino también, a nuestras acciones, y creo que esto, entronca muy bien, con la lectura, que William García, ha hecho de proyectos, y que nos proponen, esta curaduría, de la sección proyectos, entonces, también, quería comentar, muy rápido, que tenemos, en la parte de creación, un artículo, que, en verdad, no es un artículo, sino que, es una crónica, pero que, toma la forma, de un caver, exquisito, maravilloso, elaborado, por Roberto Uribe Castro, a propósito, de la documenta 15, entonces, más que leerlo, les invito, a verlo, a ojearlo, a ojearlo, en el sentido, de pasar las páginas, si se quiere, porque es una experiencia, placentera, para los sentidos, también, como toda la revista, entonces, nada, yo, nuevamente reitero, mi gratitud, no solamente, por el trabajo hecho, sino por la presencia, de todos y todas aquí, y bueno, espero que sea, una conversación gratificante, y de nuevo, mil gracias. Muy bien, muy buenas, yo saludo también, a todo el mundo, muy contento, de estar por aquí, y de que estéis, todas y todos, por aquí conectados, también, nada, muy breve, Ivo, continuamos contigo, por favor, muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes a todos, yo soy Ivo Giroto, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad de San Pablo, y bueno, antes de nada, me gustaría también, agradecerles a todos, de la de Arquitectura, a Fernando Lara, a Fernando Martínez, a Ingrid, pero también a ti, Lucas, Camilo, a todos de la de Arquitectura, por el, por el precioso trabajo editorial, que han hecho, ¿no? Bueno, yo, cuento un poco, cómo ha sido mi proceso de, de escritura, ¿no? de este artículo, no sé si se puede compartir pantalla, ¿sí? Sí, adelante. Bueno, un poco, más que nada, para ilustrar, y ahora, no sé cómo, cómo hacer la, la, compartir con tela, con pantalla completa. en la, en la, en la esquina, inferior derecha, pero no sé si es que tú no estás viendo tu pantalla, o sí. No. Tienes el, al ladito de donde está el zoom, ahí, te aparece, un botón para, para, abajo, es, exacto. Ya. Ahí estamos, ahí estamos, perfecto. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, yo, yo, cuando, cuando he visto la llamada de The Arc, sobre el tema, ¿no? Barajar el canon, yo, ya discutía en algunas clases, principalmente en posgrado, los parámetros, ¿no? que llevan a la crítica, a considerar buenas o malas determinadas obras, de forma a cuestionar lo que efectivamente conforma un canon. Y, y, bueno, para esto, en los últimos años, yo, he utilizado como ejemplo una arquitectura muy controvertida, como han dicho, ¿no? Muy peculiar, muy extravagante, polémica, en muchos sentidos, hecha principalmente por el arquitecto boliviano llamado Freddy Mamani. En Bolivia, creo que muchos, si no todos ya conocen un poco esta obra, ¿no? Entonces, lo que me ocurrió, es que sería interesante escribir algo, acerca de esa producción, toda vez que ella contiene una serie de cuestiones, que son capaces de barajar el, no el canon, pero barajar las certezas que tenemos, nosotros los historiadores y críticos, acerca de lo que es apreciable en arquitectura. Por lo menos a mí, me ha generado muchas cuestiones, muchas dudas, y me ha hecho tener que responder a preguntas que yo mismo no me hacía muchas veces al confrontar una obra de arquitectura. Entonces, además de tener que confrontar mis propios parámetros de la arquitectura, al mirar con un poco más de calma este conjunto de obras, otras cosas surgieron como puntos importantes para reflexionar acerca de la producción arquitectónica contemporánea en Latinoamérica, y por supuesto también de la crítica. Entonces, yo intentaré hablar muy rápidamente acerca de algunos de estos puntos. Bueno, como muchos ya saben, esta arquitectura, conocida despectivamente como Cholets, o de forma más generosa, y igual un tanto presumida, nueva arquitectura andina, o arquitecturas emergentes, tiene como característica estos muros extremadamente decorados, con motivos iconográficos, que remiten a un pasado prehispánico, más específicamente de la civilización tibuanacota, y al mismo tiempo al trabajo de artesanía textil de las cholas bolivianas del altiplano contemporáneas, o sea, de una forma sobrediseñada, con colores intensos, muy cargadas de información visual, lo que conforma un conjunto bastante extravagante, y que ha marcado el paisaje de la ciudad del alto, hasta entonces una ciudad meramente conocida como un arrabal de la paz. Y sin embargo, la aparición de esta arquitectura, desde mi punto de vista, pone de manifiesto un cruce de cuestiones bastante complejas, que interconectan cuestiones de orden socioeconómico, de identidad étnica y cultural, geopolíticas, y por supuesto, arquitectónicas y artísticas, que conforman entonces un intrincado conjunto de problemas, que la crítica y la historiografía contemporáneas, me parece que deben, o debemos enfrentar. Entonces, como yo he dicho, ahí me parecía haber temas importantes, y que subyacen bajo la capa superficial de estos muros decorados, o sea, cuestiones más profundas, expresadas en su finalidad económica y social, en su estructuración funcional, y también incluso en sus métodos de diseño, de construcción y de materialidad. El primer punto es que, más allá de la polémica, o de lo controvertido que es, lo cierto es que la aparición de esta arquitectura no tiene ningún paralelo en el escenario latinoamericano recién, sobre todo porque me parece que escapa a los códigos centrales que rigen un poco el pensamiento y la producción arquitectónica actual y global. Y a lo mejor eso ayuda a explicar un poco la actitud de gran parte de la crítica, que vacila, ¿no?, entre tratar esta producción como una curiosidad extravagante, incluso un poco cómica o ridícula, o indirectamente no considerarla como arquitectura, una vez que no obedece al repertorio proyectual canónico occidental hoy vigente. Pero, independientemente de la soberbia, del prejuicio, de la condescendencia que puede caracterizar la mayor parte de las observaciones que le hacen nosotros, los eruditos, a esta producción, lo que intenté hacer en mi artículo ha sido un esfuerzo por leer más en las entrelíneas, es decir, más de lo que efectivamente es, me parece que esta arquitectura, como he escrito, que esta arquitectura merece atención más por lo que propone, y por lo que supone. Un punto importante, que para mí tiene que ver con la adjetivación chola, que se le ha dado, y que denota una asociación directa entre características étnicas y características arquitectónicas. Lo que estimula reflexionar sobre el rol que desempeña la identidad en el mundo contemporáneo. La identidad, que es un tema que muchos de nosotros ya habíamos dado como muertos en la arquitectura, en el mundo globalizado, y que un arquitecto como Mamani declara ser el objetivo principal de su obra. Pero, ¿identidad en qué términos? Obviamente ya no se trata de la identidad monolítica, homogénea, que ha sido construida como mínimo desde el siglo XIX, desde la perspectiva de la construcción nacional, y que siendo las bases de muchas de nuestras arquitecturas modernas dichas nacionales, como la nuestra, la brasileña, también la mexicana, y tantas otras. Bueno, desde finales del siglo pasado, estas identidades nacionales se han despedazado en múltiples otras identidades, lo que conforma el mundo llamado postmoderno, que ha fragmentado los paisajes culturales de clase, de género, de sexualidad, de etnia, de raza, y también de nacionalidad. Algo que está en el ámago mismo de los identitarismos contemporáneos, y, por supuesto, que va en contra de las políticas de mestizaje racial y cultural que prevalecieron hasta muy poco tiempo. Sea desde una visión moderna, o desde la visión moderna de constitución de pueblos nacionales, sea desde el punto de vista postmoderno de hibridismos culturales que allanarían las diferencias globales, un poco como defendía García Canclini, aunque decía que en un mundo intercultural y conectado ya no habría cabida a la pretensión de establecer identidades puras o auténticas. Así que, para mí, la idea misma de una arquitectura chola en pleno siglo XXI pone definitivamente en tela de juicio la comprensión o esta comprensión del mestizaje como una herramienta de cohesión social y cultural, o de los hibridismos también, como algo necesario para inventar el mestizaje moderno, que ha sido necesario para inventar y sostener la nación moderna, tal como lo ha propugnado la raza cósmica de Vasconcelos de México, o la idealización armoniosa del encuentro de las razas que describía el brasileño Gilberto Freire en su Casa Grande Senzala entre los años 20 y 30. Eso sí, tiene más que ver con lo que la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusikanki describe como lo que denomina una epistemología y también una identidad cheje, o cheje que es una palabra aimara, que contiene una diversidad de connotaciones, es muy complejo traducirla, pero sería algo que es y que no es al mismo tiempo y que simboliza entonces la conjugación de opuestos, pero sin mezcla, sin llevar a un resultado homogéneo y ni tampoco una tentativa de eludir al conflicto que conlleva estos procesos de mestizajes. Entonces Rivera Cusikanki lo que describe es una contemporaneidad hecha por la superposición de mundos, de imágenes, de referentes, de técnicas y de estéticas que denotan una coexistencia entre arcaísmo y actualidad, hablando de la escena social andina, pero que podríamos por extensión comprender como parte de la condición latinoamericana, y que desde la arquitectura Marina Weisman ya había identificado en los años 90 en las discontinuidades y los solapamientos históricos que siempre marcaron la historia latinoamericana y que llevaron, según ella, que buena parte de nuestra arquitectura tendiera en aquel entonces al fragmentarismo típico de las entonces denominadas arquitecturas postmodernas. Y no es por acaso que muchos asocian estos cholets desde estas superficies e interiores libremente trabajados como lienzos sobre los cuales se van aplicando elementos iconográficos y colores de un alto contenido comunicacional con el concepto de cobertizo decorado, como lo ha hecho Venturi, Scott Brown y Eisenberg, principalmente en Learning from Las Vegas, lo que para mí otra vez busca en lugares exógenos la explicación para un fenómeno que solamente puede ser explicable desde el panorama sociocultural andino y específicamente del alto como un lugar de frontera, un lugar de cruces entre mundos culturales, tiempos históricos, entre campo y ciudad, como un nodo infraestructural y especialmente ubicado en un borde entre Bolivia y Perú cuya similitud entre las dos partes desafía la idea de estas líneas imaginarias que conforman las fronteras nacionales. Un otro tema que mi artículo introduce es la supuesta relación entre esta forma de pensar y hacer arquitectura con la idea de etos barroco, este concepto que ha sido trabajado por autores como el filósofo ecuatoriano mexicano Bolívar Echeverría, que sería constitutivo de la cultura latinoamericana y que tendría que ver con la formación histórico-cultural del continente, pero también con la condición de periferia capitalista donde lo inestable, lo incongruente, lo discontinuo son características constitutivas de forma que no reduce la idea de etos a un esencialismo étnico, sino que también lo relaciona a los campos de fuerza de la geopolítica global. Y ahí otra vez me parece que Marina Weissman ofrece una posibilidad clave de lectura a esta arquitectura cuando dice que desde el punto de vista morfológico el barroco hispanoamericano es aestructural, toda vez que sus líneas de fuerza estructuradoras se han sustituido por la indistinción entre el soporte y lo soportado, lo que propiciaría que referencias históricas y regionales se desprendieran a través de este caprichoso trabajo sobre las superficies. Y lo que es, si aceptamos la idea de la actualidad de lo barroco, como ha definido Echeverría, se reconoce también en las arquitecturas posteriores, algunas arquitecturas posteriores, como la misma producción moderna de algunos países como México y Colombia, por ejemplo. Claro que a esto habría que añadir que en la contemporaneidad los movimientos económicos, sociales y culturales globales favorecen ciertas formas de hibridación que ya no dependen de tiempos largos, de la paciencia artesanal o erudita y que son impulsados, claro, por una avasalladora circulación de imágenes consumidas de forma simultánea y descontextualizada que podemos ver en la arquitectura chola de Mamani, por ejemplo. También hay que considerar, y esto no es nada despreciable, algo que está directamente relacionado al objetivo económico de estas obras, de estos cholets, cuyos propietarios forman parte de una nueva élite aymara comerciante que ha enriquecido desde el inicio de este siglo, especialmente desde los gobiernos del MAS, y estos edificios son sobre todo eficientes máquinas de hacer dinero, lo que arquitectónicamente también resuena en el programa. O sea, son locales comerciales, son salones de fiesta, son viviendas de alquiler, y en la morfología también, o sea, el bloque que ocupa la totalidad del lote y explica esta marcada bidimensionalidad de la fachada. Entonces, el discurso un tanto edulcorado de la identidad aymara tampoco puede ocultar profundas contradicciones entre la imagen construida y lo que es la efectiva realidad reflejada en el lujo de estos llamados palacios andinos. Mientras exhibe esta piel hipermoderna, oculta por detrás de esto una carne que es muy rudimentaria, que está hecha por obreros en muy malas condiciones de trabajo y de calificación, y también un deseo de afirmación de prosperidad individual sobre la comunidad en que está insertada, en edificios privados, por medio de una firma arquitectónica que es muy reconocible y muy marcada, y que por lo tanto desde mi punto de vista afloja su sentido colectivo. Bueno, yo creo que estos serían los puntos principales a destacar de mi texto, que como he dicho en principio, parte de esta inquietud personal sobre el quehacer de la historia y de la crítica, y como para terminar me gustaría solo decir que el título de New Mestiza viene del libro de Gloria Anzaldúa, que es una chicana que vivió en la frontera mexicana-estadounidense, que describía esta condición del mestizo desde su ambigüedad de no sentirse parte de ninguno de los mundos en que habita, pero que es capaz, al mismo tiempo, de crear fisuras en el orden instituido y proponer un otro orden. De cierta manera, lo que hace es reproponer el propio concepto de mestizaje étnico y cultural, actualizarlo, que tal como la idea de identidad, desde mi punto de vista, ha cambiado mucho, pero no se ha muerto. Entonces, el mestizo es este ser que habita las fronteras, estas fronteras complejas, ricas, conflictivas, que incluso desde Anzaldúa ha generado toda una forma de pensar el mundo, el llamado border thinking, que luego fue desarrollado por otros autores, como Walter Miñolo y Enrique Dusselt, entre otros, pero que también me parece importante decir, ya estaba antes en los escritos, en muchos escritos, en muchas formas de pensar, como la antropofagia brasileña o en las cosas que escribía Claudio Caver en Argentina, que Claudio Caver específicamente parece hablar de este fenómeno alteño. Es muy curioso esto cuando dice en su célebre libro Una frontera caliente, lo menciono y termino. Cuando dice, el mestizo juega, gambetea y cambia de posición porque no es un individuo regido por ideologías. Es un ser vivo repleto de contrarios que corren por sus venas y que piensa recién cuando la realidad lo fuerza a ello. De un lado, el mundo feliz, el mundo del simulacro en su flotación leve y fascinante, moviéndose en la suntuosidad vacua de las apariencias. Por otro, el mundo de la más dura realidad y su biológica lucha por sobrevivir. Bueno, yo creo que es esto. Muchas gracias. Déjame interrumpir el compartir pantalla. Sería esto. Muchas gracias. Ivo, muchísimas gracias a ti por lo que nos has contado, por el juicio con el tiempo y yo para no retrasar nada voy al grano. Marco, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, y muchas gracias a todos por organizar este evento y también por poner este número tan interesante de la revista de arte. Yo creo que es importante poder tener voces justamente desde el sur que empiecen a debatir fenómenos de arquitectura histórica y contemporánea. Me parece que es necesario y justo este tipo de espacios, tener espacios de diálogo, digamos, entre Latinoamérica, entre el sur en general. Me parece muy loable la puesta en escena de este número. Les saludo desde Quito, Ecuador. Voy a proceder a compartir una presentación. Me avisan, por favor, si se está visualizando bien. Está perfecta, Marco, gracias. Muchas gracias. Y bueno, y les voy a contar también brevemente de qué se trata el artículo, algunas ideas principales del artículo publicado denominado Tipos Coloniales No Declarados en la Arquitectura Moderna Ecuatoriana, que es producto y tiene un inicio en un ejercicio de taller de diseño de la Universidad Central, en donde soy profesor, ya allá por el 2006 y justamente con la convocatoria de esta revista yo revisé nuevamente este ejercicio que se hizo con los alumnos en esta época porque sabía que de alguna forma intuitivamente estábamos intentando cuestionar la producción canónica, digamos, dentro de la práctica habitual en los talleres de arquitectura. De alguna forma sí tuvimos una referencia replicando algo que ya se ha hecho, un ejercicio por ejemplo que ya lo haría en Atelier Bau Bau, obviamente siguiendo también un poco la tradición de esta mirada a la arquitectura ordinaria de Scott Brown, Venturi y Senour para tratar de encontrar ciertos códigos, cierta tipificación en la arquitectura de Quito que de alguna forma pasa desapercibida cuando deambulamos por la ciudad que no es tomada en cuenta que simplemente la academia ha despreciado por decirlo de alguna forma catalogándola como informal y esto es prácticamente el punto de partida del artículo justamente en la en la contradicción que surgió en ese momento en 2016 cuando conversábamos con los alumnos de quinto semestre y Katy Santillán y Fernando Mayorga propusieron analizar este edificio en este ejercicio que habíamos hecho de reconocer tipologías ordinarias en Quito y la discusión surgió porque yo de alguna forma estaba un poco opuesto a que coloquen este edificio en este catálogo que estábamos armando de posibles referencias proyectuales porque este edificio era de un autor reconocido de alguna forma el ejercicio planteaba reconocer arquitectura anónima arquitectura que no había sido estudiada todavía para nosotros encontrar los rasgos tipológicos digamos descriptibles de esa arquitectura todavía no tipificada y me negaba porque al ser de un autor reconocido en la academia local en la historiografía local uno de los más importantes arquitectos del siglo XX Sixto Durán Ballén que inclusive es el fundador de la primera o de una de las primeras escuelas de arquitectura moderna aquí en Ecuador yo tenía miedo de que los alumnos justamente contravengan el ejercicio de dejarse llevar demasiado por los discursos que ya estaban impuestos acerca de este arquitecto y que no reconozcan los valores propios de este arquitecto decidimos incorporar este edificio porque la manera en como las alumnas habían visto el edificio era justamente una salida una digamos una desviación de los discursos locales ellas justamente se habían dado cuenta de estas desviaciones del canon moderno que este arquitecto presentaba y que nos parecían en España y que parecían un motivo interesante de estudio y que se puede apreciar en estos gráficos que hicieron las alumnas especialmente el techo a dos aguas que remata el edificio en la parte de arriba y esta colonización por decirlo de alguna forma de arquitectura informal en el basamento del edificio que es muy atípico de la arquitectura del alto modernismo de aquí de Quito que generalmente son espacios masívicos plazas grandes halles mientras que aquí la parte baja del edificio adquiría una relación urbana muy típica de la arquitectura así denominada informal y esto de alguna forma a mí me dio paso para no solamente cuestionar digamos el por qué no se habla de esta forma acerca de estos edificios que se salen del canon sino la manera en cómo se usa de forma puede ser consciente o inconsciente nociones de tipo o nociones de tipología para evitar confrontarse con la verdadera ontología digamos de los edificios o de las obras ya sean canónicas o no canónicas en nuestro medio de alguna forma esto me da paso para poder introducir los conceptos desarrollados por Walter Miñolo acerca del lado más oscuro de la modernidad occidental dejando de ver solamente la epidermis o la parte más expuesta digamos del edificio para centrarme también en lo que oculta de alguna forma no solamente la arquitectura sino los discursos de arquitectura moderna aquí en Ecuador a pesar de que este análisis se pudo haber hecho enteramente del arquitecto Sisto Durán Ballén decidí analizar otro arquitecto solamente para poner un ejemplo alternativo digamos no el mismo porque se pudo haber hablado de muchos otros arquitectos que redundan en soluciones parecidas a los que les cuento a continuación también escogí este ejemplo porque es uno de los arquitectos seleccionados por uno de los editoriales de arquitectura más importantes de aquí en Ecuador para tener una revisión completa de sus obras y me permitía a mí también ver la manera en cómo la historiografía local evita confrontarse a los edificios en sí a la obra en sí utilizando esta noción canónica de término tipología de la episteme de tipo en la arquitectura que nace en el siglo XVIII en Europa utilizo justamente las plantas de este arquitecto selecciono un par como les decía se pudo haber escogido muchos otros arquitectos y muchas otras obras para ejemplificar lo mismo para darme cuenta cómo por ejemplo hay un ámbito doméstico que no se confronta en los discursos de arquitectura moderna y que tiene que ver con un rezago colonial que aún persiste y que sigue siendo reproducida en la domesticidad local aquí en Ecuador que tiene que ver inclusive con esta herencia de la convivencia de las élites con la servidumbre indígena y que desde mi punto de vista desde mi interpretación fue traducida en estas plantas y que se señala en color naranja en estas imágenes y que es la habitación del servicio doméstico de las sirvientas como lo denominan en estos planos un espacio oscuro cerrado evidentemente pequeño siempre al lado de los espacios de servicio siempre al lado de los espacios de atención doméstica del cual no se tiene ningún tipo de discusión ningún tipo de aclaración de parte de quienes han analizado esta arquitectura este punto a mí me permite desarrollar una crítica completa acerca del uso del tipo de la noción del tipo para describir la arquitectura moderna ecuatoriana evitando confrontarse al objeto arquitectónico per se a las estrategias de diseño y que acude a referencias canónicas eurocéntricas para desviar la atención de la verdadera naturaleza de estos edificios en el caso por ejemplo de Diego Ponce Bueno esta exacerbación del uso de cánones permite clasificar su arquitectura como heredera directa por ejemplo de los víctimas modernistas de Le Corbusier a pesar de que su arquitectura tal vez no rememora o no redita ningún principio de arquitectura moderna emanado por digamos la figura de Le Corbusier sin embargo los discursos y la superposición de una visión acerca de esta arquitectura que evita enfrentarse al objeto pero acude directamente a los clichés del modernismo europeo permite evitar ver este lado más oscuro de la modernidad de la arquitectura ecuatoriana como por ejemplo este rezago de actitudes todavía que persisten digamos en la idea de domesticidad colonial esta desviación y esta crítica que hago es tanto al concepto original de tipología originada en el siglo dieciocho en Europa como también a su uso y a la idea de referente en general que es algo muy común aquí en Ecuador y estimo en Latinoamérica la idea de tener siempre referentes o referencias canónicas para justificar avalar procesos de diseño inclusive para poder discutir en un aula de clases si una arquitectura es buena o una arquitectura es mala y el primer ejemplo que resultaba controversial el primer ejemplo de esta arquitectura de Sixto Durán Ballén que tiene estos matices que aún no han sido abordados por la historiografía local encontramos esta otra arquitectura que también fue titificada y que de alguna forma la coloco en el artículo como una contraparte como una contraposición y una postura alternativa a la idea del referente como un motivo fundacional del proyecto arquitectónico intento debatir en el artículo cómo podríamos evitar hablar de referencias de referentes y en lugar de esto hablar de ejemplos de arquitectura para poner a toda esta muestra digamos de la realidad empírica construida como un común como una suerte de de biblioteca universal de la cual ciertos principios de arquitectura podrían ser aprendidos replicados y sobre todo aquellos que todavía no han sido discutidos ni no han sido entendidos es el caso de lo que se denomina arquitectura formal informal perdón aquí en Quito el caso de esta por ejemplo en el sur de Quito en el sector de Guamaní que me parecía muy interesante tal vez uno de los ejemplos más claros de cómo a través de otros procesos de abstracción de evitar simplemente el uso de la noción de tipo tal cual como nos vino heredado desde el siglo XVIII podemos aprender otras cosas de la arquitectura y ver como decía antes un conjunto de obras más que una referencia bajo la cual nosotros debemos tomar decisiones lo interesante de este ejemplo que es simplemente uno de varios que cumplían con esta condición tiene que ver con cómo se tipifica esta arquitectura con qué se valora de esta arquitectura qué se intenta reducir a una estrategia posible de proyección a futuro en este caso tiene que ver con el espacio comunal con la manera en cómo esta arquitectura informal elabora construye un espacio que ayuda a negociar condiciones de privacidad un poco heredando también esto de la arquitectura digamos que se desarrolla normalmente en el campo en lotes en parcelas mucho más grandes en donde hay fracciones de terreno que necesitan ser compartidas y en las cuales se desarrolla un sentido de convivencia que es distinto al de la domesticidad preelaborada y digamos canónica de la arquitectura moderna aquí en Ecuador entonces este esfuerzo por tener esta otra mirada a esta arquitectura que está fuera del canon promueve de alguna manera otros insumos para como punto de partida también para elaborar proyectos de arquitectura que es un poco la conclusión del ensayo el cómo estas otras miradas distintas este poner en duda la idea del tipo pero no desligarnos no eliminar la idea del tipo no desarraigarnos de un concepto que nos permite entender digamos un ámbito de la disciplina arquitectónica sino cuestionar y ponerlo en su lugar establecer este punto dirigen en el siglo dieciocho en Europa y actualizarlo hacia nuestra realidad permite justamente empezar a descolonizar este conocimiento y empezar a utilizarlo a nuestro beneficio y justamente con esto concluyo el ensayo el artículo poniendo en valor los aportes no solamente de la arquitectura local sino también de estas visiones despreciciadas de alumnos de arquitectura que a través de estos otros procesos de abstracción de estos otros procesos de aprendizaje fuera del estereotipo y de los clichés del modernismo europeo llegan a otro tipo de conclusiones por ejemplo se discute este este proyecto en el artículo como a través de este conjunto de conocimientos devenidos de estas arquitecturas entre comillas informales destacan por ejemplo los usos comunales que podría tener un conjunto de viviendas que en el caso de la ciudad de Quito según las conclusiones que se sacó de este estudio abundaban en desarrollarse tanto en escaleras como en terrazas y existe una postura un tanto más experimental en exacerbar esa condición comunal dentro de un conjunto de viviendas diseñadas para digamos la ciudad de Quito de alguna forma la postura final del ensayo tiene que ver con cómo nos apropiamos de uno de los conocimientos también inducidos por Walter Mignolo acerca de la construcción de los valores comunes como una estrategia de descolonización pero en este caso aplicados ya a un ejercicio puntual desarrollado por estudiantes de la Universidad Central aquí en Quito muchas gracias Marco muchísimas gracias a ti continúa Ruth Ruth adelante bienvenida estoy siendo muy breve para que podamos tener espacio al final de una conversación un poquito más desprogramada por eso no hay ningún comentario ni ninguna otra cosa Marco muchas gracias Ruth adelante por favor gracias está silenciada el micrófono gracias buenas tardes a todos y por haberme invitado por haber aceptado este trabajo esta publicación tan interesante y paso a presentar algo aquí a ver si le pongo aquí la presentación ya está la vento la ven en grande sí la vemos perfecta gracias Ruth bueno el título de mi artículo se denomina no se trata del canon sino de cómo se usa y viene de muchas preocupaciones de trabajos de investigaciones que estoy haciendo en los últimos puedo decir 15 o poco más de años y que ya tuvieran presencia en otros trabajos anteriores como por ejemplo el artículo que publiqué que se publicó en 2020 en una revista de la universidad de san paulo de san carlos que la revista virus que se llama el vacío significativo del canon y que precedió también este libro que es revisiones historiográficas que tiene que ver también con la idea de qué es el canon en primer lugar porque hablamos tanto de todo eso pero que qué es el canon porque claro que todos sabemos lo que es pero definirlo de manera un poco más consistente y clara no es así tan sencillo como puede parecer ¿no? este libro con este QR code ustedes pueden accesar el contenido del libro y alguna muestra y todos los gráficos etcétera etcétera incluso si no han comprado el libro les muestro acá en el libro también se participa este libro participaron muchos autores discutiendo diversas aspectos y cuestiones incluso Fernando nuestro amigo Fernando Lara y otros más discutiendo esta cuestión y finalmente llegamos al artículo este que de alguna manera viene de una provocación que estaba en el principio de esta investigación con un compañero nuestro que ustedes tal vez conozcan Marcio Cotrín que una vez fui a presentar algunas cosas en la universidad donde él trabajaba en aquel momento en João Pessoa y él me hizo esta provocación de que sea el canon y que tenía que ver con la idea de paradigma cómo se trabaja en las ciencias duras y la idea de cambios de paradigmas etcétera etcétera y esto quedó como un poco ahí por el fondo hasta que yo pensé que voy a hacer una oportunidad para investigar un poco más a fondo estas cuestiones entonces el artículo de alguna manera tiene como que tres partes la primera parte es retomando la idea de que es un canon y cómo nace y cómo se desarrolla haciendo referencia a los trabajos anteriores para no extenderme demasiado y por proponer esta cuestión si son los canones de un rasgo inevitable en nuestra disciplina yo personalmente me gustaría que no fuera pero yo quiero examinar de manera así a mirar las cosas como son no como me gustaría que fueran entonces quiero entender si es inevitable si no es cómo es que se puede cambiar porque me gustaría que cambiara pero la manera de cambiar algo es comprender lo que es este algo no es evitar mirarlo en la cara entonces quiero mirarlo en la cara para entender mejor el miolo la parte central del artículo trata de esta que es el canon si es diferente o si es semejante en puntos si es diferente en otros puntos muy semejante con la idea de paradigma como está explicitada por Thomas Kuhn en su libro bastante conocido y finalmente la parte final trata de esta idea de que me parece que sea necesario generar conciencia crítica sobre los significados y los usos de los cánones arquitectónicos para primeramente utilizarlos de modo menos inapropiado mientras que la historia y la práctica arquitectónica pase a ser elaborada de otras maneras que espero estaremos todos construyendo colectivamente en las próximas décadas tengo esta esperanza que esto va a cambiar pero mientras tanto tenemos en toda parte del mundo no solo en Latinoamérica todos estos libros canónicos y que hay que usarlos porque no hay otros entonces es casi como un guía para mirar las cosas bien en la primera parte que discuto que es un canon utilicé un texto que del prefacio de mi libro que fue hecho por el señor Barry Bagdell que dice que la canonización es proceso de seleccionar y luego darle forma y legado al pasado artístico y eso me pone la siguiente cuestión quien selecciona quien da forma quien dice que es artístico quien dice que es este pasado y no el otro pasado o sea para analizar esta definición de canonización de una forma crítica hay que dejar claro que tiene un carácter intrínsecamente no universal está hecha por una persona por un grupo de personas y ya sabemos que son en general hombres blancos europeos pero hay otros también que están en este juego pero o sea si se toma conciencia de que el proceso de selección no es natural lo que es evidente cuando uno lo dice así pero en el cotidiano lo tomamos muchas veces como natural sea seleccionado son las obras de arte esto es lo que es importante de saber pero que quien le ha decidido eso entonces es generar la conciencia de que todo canon es un artificio creado en un estrecho conjunto de circunstancias o sea yo defino que este es el pasado yo defino que esto es lo que hay que seleccionarse de este pasado y después lo universalizo entonces este pasado que es circunscrito a la circunstancia que se yo europea o de donde sea enseguida yo les universalizo y digo esto vale para todo entonces este es el pasado que importa para toda la humanidad y esta elevación a un rango de validez genérica es un truque de magia y me acordó el famoso la película esta de de prestigio y como que significa este mecanismo de prestigio un canon es algo que es elevado a un mecanismo de prestigio ¿no? estas ¿quién hace esta selección que con creencias tiene etcétera etcétera para llegar al mecanismo de prestigio que es este truco de magia el truco de magia empieza con mostrar algo común y corriente una una colomba y después hacerla algo increíble que es desaparecerla y en tercer momento la hace aparecer en la oreja de un señor que está en la platea o sea el mecanismo se va transformando una cosa que es banal en algo que es extraordinario y luego en algo que es asombroso este mecanismo de prestigio hay también que entender cómo funciona porque lo usamos cotidianamente también para nuestros intereses y es bueno que se tenga claro cómo las cosas funcionan finalmente así comprender que los cánones no nacen como entes establecidos que empiezan siendo relatos no canónicos que luego son elevados a escalafón de prestigio por algunos individuos y grupos y que uno de los principales motores de este proceso de canalización ha sido la producción teórica de varios estudiadores y críticos de la arquitectura a lo largo de los últimos 100 años o sea este es un proceso de largo plazo y que por supuesto tampoco va a cambiar en dos días y que tendremos por frente un largo plazo para cambiar todo eso y llegar a otra cosa que nos interese más y esto está en proceso porque muchos autores ya están trabajando en esta compleja cuestión de los cánones por el proceso de canalización desde Juan Pablo Blombonta en los años 70 o el argentino arquitecto Juan Pablo Blombonta y muchos otros arquitectos y autores que yo menciono en el artículo la parte principal del artículo es que es un canon y cuál es la diferencia entre el canon y la idea de paradigma yo pensé que a lo mejor no voy a explicar esta parte entonces para que dejar las ganas de ir a leer porque es bastante compleja me tomó bastante trabajo fui a leer ya tenía el libro en portugués compré el libro en inglés fui a leerlo minuciosamente con mucho cuidado y comparando y a mí me parece que es un libro interesantísimo el libro de Thomas Kuhn porque se imagina que a un científico no le gusta la historia y la primera frase que dice en la página 4 es la historia es importante y es indispensable para comprender la ciencia para comprender todas las cosas entonces cuando uno lee estas cosas también cambia un poco la idea que uno tiene de que los cientistas los científicos tienen otras ideas en realidad estamos todos discutiendo las mismas cuestiones y de manera muy próxima entonces yo busco en el artículo entender las proximidades y las diferencias entre las ideas de canon y de paradigma para llegar a algunas conclusiones una de las conclusiones es que diferentemente de la idea de canon la idea de paradigma propone que las ideas no son fijas que son necesarias a ver paradigmas para trabajar en la ciencia o sea el paradigma actual de la física cuántica es esto o esto o cual sea pero es necesario estar claro de que esto es algo que se va a cambiar con el tiempo por el propio desarrollo de las cosas abiertas por este paradigma y esto es diferente de la idea de canon porque la idea de canon como se presenta en nuestra disciplina es fija es como si fuera algo que no puede cambiar porque ahí está el canon como si estuviera entronizado para todo el siempre entonces lo que nos puede enseñar la comparación con la idea de paradigma es que no necesitamos hacer con que el canon sea comprendido no como algo fijo sino como un apoyo intermedio que uno a veces tiene que hacer para explicar las cosas pero que es un apoyo incompleto que tiene problemas que tiene cuestiones y de cierta manera me parece he concluido para este análisis con la comparación con el libro de Thomas que para cuestionar los canones no es necesario refutarlos solo percibir que no son eternos que no son fijos que tienen un carácter no universal que tienen un carácter sesgado y que esto al comprenderlos de esta manera se abre la posibilidad de barajar el canon de cambiar el canon de pasar a otras cosas o incluso de eliminarse los canones entonces mientras que este futuro magnífico que esperamos aconteza una vez no sé si en mi vida o la vida de nosotros pero mientras tanto seguimos teniendo de dar clases seguimos teniendo de trabajar en proyectar etcétera etcétera y las personas buscan algún tipo de referencia y esto siempre es un complicado no haber referencias entonces cómo ofrecer un contrapeso al predominio de las posturas canónicas cómo impulsar su cambio en la práctica que me interesa hacerlo entonces primero si hay que usar libros canónicos que sea pero hay que usarse de manera crítica y la manera crítica es antes de leer el libro mirar quién lo ha escrito de qué cómo lo ha escrito quién son estas personas cuáles son sus backgrounds cuál es su línea argumental cuáles son las distorsiones cuáles son esos vacíos que es el primer artículo que escribí que es el vacío significativo del cliente lo que no está es tan importante como lo que está qué información está incluida cuál no está cuál es nivel de credibilidad de las afirmaciones esto también es muy importante no es porque escribió este señor importante crítico norteamericano inglés o qué sé yo que es verdad pero se toma muchas veces como verdad entonces cuál es el nivel de credibilidad de lo que se está afirmando entonces eso explica un poco el título que puse en el artículo que tal vez por el momento no sé si siempre pero por el momento no se trata tanto de destruir el clano sino de usarlo bien y creo que el compañero que acaba de precederme dijo algo parecido con esto hay que saber usar estas referencias pero a veces poniéndolas cabeza abajo o de otras maneras y comprendiéndolas de otras por otras situaciones pues no no quería extenderme demasiado lo quiso hacer un poco más cortito porque si pudiera haber tiempo para discusiones y contestaciones y y la parte principal del texto como le dijo espero que ustedes vayan a la revista y la lean es solo un aperitivo no Ruth muchísimas gracias muchísimas gracias muchas muchas gracias con esto con el texto de Ruth acaba el espacio que está previsto en el lanzamiento para la sección de investigación eso no quiere decir que Jorge no participe en la discusión de después Jorge si quieres por favor muy bienvenido de verdad de verdad y le damos el paso Jorge sin compromiso pero si se da la oportunidad y le damos paso por favor a William que nos va a mostrar la sección de proyectos de la revista una sección que en este caso fue bien particular tuvimos que recurrir a un tipo de proyecto que no estábamos acostumbrados a recurrir a ellos en la revista y fue un trabajo muy serio muy riguroso muy valiente también de William entonces William muchísimas gracias por el trabajo y por estar aquí adelante muchísimas gracias a ustedes a los editores la invitación para participar en esta sección de proyectos quisiera pedirles si me confirman si en efecto estoy compartiendo la pantalla ahí estamos viendo perfecto vale super lo primero que quisiera decir sobre este trabajo de la sección de proyectos fue que se abordó y se concibió con la misma lógica y con el mismo espíritu con el que se abordaría una exposición en un museo entonces desde una perspectiva curatorial se construyó una visión panorámica de una serie de intervenciones que más que llamarlos arquitecturas de colonialistas en la propuesta se habla de unas prácticas de colonialistas y esta propuesta y esta curaduría tiene unos antecedentes el primero de ellos son tres antecedentes el primero de ellos tiene que ver con un artículo de mi autoría que hice sobre el tema de revisionismo histórico en arquitectura que me permitió revisar y mirar como a través de las arquitecturas a través de las intervenciones a través de los textos hemos cuestionado narrativas narrativas que en unas ocasiones como dice Ruth son fundamentadas en un canon o en un paradigma y que en otras de alguna manera se ha asumido un consenso sobre ellas pero que a lo largo del tiempo de esta perspectiva revisionista empieza a revisarlas y a cuestionarlas el segundo antecedente tiene que ver precisamente con esta misma invitación que los editores me hicieron a participar sobre sobre esta exposición curiosamente en una reunión que tuvimos exactamente el día de ayer hace un año en el que les presenté a Lucas a Camilo y a Ingrid una propuesta que se sintetizaba en este slide les decía Lucas Camilo mira a mí se me ocurre que la propuesta puede estar articulada a través de estos tres puntos tengamos un texto statement un desarrollo de una exposición a través de tres líneas proyectuales y podamos tener una cierre o conclusión es la que 14 días después perdón en esta reunión particularmente me atreví a proponerles a ellos este texto que de alguna manera sí recoge el sentido de lo que se planteó en la exposición y que se puede resumir en como dice derrumbar demoler desmentir son acciones con las que se suele asociar el decolonialismo en arquitectura una serie de prácticas que además de su similitud conceptual cuentan con otro como un denominador el uso de la proposición de prefijo que en principio alude a la reversión de una situación en otra que le antecede como en deconstruir o deformar que también se usa para una acción completamente diferente la revelación de algo oculto o desconocido como en develar o denunciar y rematábamos esta propuesta de alguna manera llevada desde la perspectiva donde se dice es precisamente esta doble acepción que pivota entre el de construir y el de velar lo que explica una de las principales lógicas que mueven el decolonialismo en arquitectura deshacer un hecho para descubrir y rehacer una verdad por lo tanto el decolonialismo en arquitectura más que conformar un canon de arquitecturas decolonialistas configura un panorama de prácticas decolonizadoras sustentadas en la convicción de que deshacer es el primer paso para un nuevo hacer y por eso en esa reunión yo les proponía que el título de la sección de proyectos pudiera denominarse deshacer para rehacer arquitecturas frente a la decolonización esto que sucedió el primero de noviembre de 2022 se complementó con el último antecedente 14 días después en esta conferencia a la que tuve la oportunidad de participar nuevamente por invitación de los editores que tuvo lugar en la universidad de los andes donde el profesor Arturo Escobar presentó su conferencia políticas del pluriverso y en uno de los slides de la presentación que me llamó muchísimo la atención él presentaba esta esta slide y esta propuesta respecto a las nuevas visiones de ciudad que me permití subrayar aquí y en la que Arturo Escobar concluye o remata esta slide diciendo esto tiene que ocurrir en el espíritu de las nuevas ciudades como algo abierto permeable y siempre deshecho y rehecho y aquí de alguna manera me dio mucha tranquilidad esta conferencia en el sentido de que este espíritu de lo siempre deshecho y rehecho era precisamente lo que encarnaba la lógica de esta exposición y lo que le dio sentido al título de la propuesta deshacer para rehacer entonces teniendo este statement y este arranque lo pusimos que la exposición se desarrollara a través de tres líneas que a partir de un mismo principio el deshacer apuntarán a un rehacer caracterizado por tres intenciones particulares que se manifestaban en tres momentos el deshacer para reivindicar el deshacer para revertir un hecho y finalmente el deshacer para revelar una memoria entonces a lo largo de la presentación de proyectos de alguna manera se conforma un panorama de estas prácticas de colonialistas a lo largo de estos tres ejes el primero de ellos deshacer para reivindicar creo que es uno de los que más tenemos en la memoria porque son precisamente las intervenciones que en espacio público en obras de arte que tienen se han de alguna manera alterado sus significados con unas propuestas críticas en las que se altera el sentido original de la narrativa para intervenirlo de manera que se reconstruye muchas veces con acciones bastante audaces y críticas como la de decapitar la estatua o como en el caso de la estatua de Edward Coston antiguo esclavista se demuele y se derroca particularmente una que tuvimos muy cerca aquí en Bogotá fue esta acción los héroes en el monumento de los héroes una acción que tuvo lugar en el marco de las protestas que tuvimos en nuestro país en 2021 y en el que se volvió este lugar un punto de concentración un punto de referencia en el que el diálogo y la tensión con el monumento preexistente se volvió un pretexto para preguntarse qué es un héroe hoy en día hasta desarrollar una cantidad de nuevas narrativas que dieron lugar precisamente a este tipo de acciones que configuraron y confirmaron que no es un fenómeno particularmente latinoamericano sino que era un fenómeno prácticamente mundial el hecho de acceder a este tipo de intervenciones como creación de nuevas narrativas pero sobre todo del gesto del deshacer para revertir y que se puede resumir precisamente como se propone en el texto un deshacer para reivindicar en el sentido de un carácter inquisitivo y crítico pues se trata de acciones performativas que alteran el significado y sentido original de estos espacios públicos a partir de la modificación de figuras simbólicas y estatuas que los convocan anulando parodiando y transformando las representaciones del poder que colonizaban tal territorio esa fue como una de las primeras líneas de la exposición que dio a la segunda línea que tenía que ver ya no con el deshacer para reivindicar sino con el deshacer para revertir un hecho y es una cuestión todavía más radical porque se trata de buscar cómo restaurar una narrativa original y para eso tomé un caso que no es latinoamericano es el caso alemán del Palacio Real de Berlín un edificio que fue construido entre finales del siglo XV y finales del siglo XVIII y que fue destruido parcialmente por la Segunda Guerra Mundial una vez que toma parte de Berlín la República Democrática Alemana lo que se decide es borrar toda huella de la monarquía precisamente por una visión ideológica donde se privilegia es la lectura del pueblo y se construye en el mismo lugar donde estaba el Palacio Real el Palacio del Pueblo sin embargo este Palacio del Pueblo una vez la reunificación se ven obligados a demolerlos a demolerlo porque el Palacio estaba compuesto o estaba construido en gran parte por asbesto cemento y por amianto lo que lo hacía inhabitable y muy peligroso y la pregunta del concurso de arquitectura una vez que se demuele este Palacio del Pueblo es qué hacer allí y dentro de las bases que se presentan a este concurso de arquitectura se insinúa y en efecto se retoma como ganador del concurso Franco Estela la reconstrucción prácticamente original de la esterotomía de el otro obra Palacio entonces llamaba muchísimo la atención este proyecto como en un esfuerzo por hacer un palimpsesto de narrativas ideológicas y arquitectónicas en las que se revierte un hecho para lograr nuevamente el hecho original en el que se enmarcan ese objetivo recuperar y restaurar a toda costa una situación o hecho original eliminado por una intervención arquitectónica posterior con el que se suprime esas narrativas originales entonces este caso evidenciaba que de golpe las acciones de colonialistas no son exclusivas del siglo XXI ni de reciente data que de golpe más bien somos los historiadores los que hemos quedado un poco aislados o un poco a la deriva en ser capaces de detectar este tipo de situaciones que seguramente existen en otros en otros campos y en otros lugares del mundo y finalmente la sección de proyectos aborda una última línea curatorial que tiene que ver con el deshacer para revelar una memoria y para esto tomé uno de los casos que más me llamó la atención precisamente fue el concurso que tuvo lugar para la creación y el diseño de un espacio de memoria y reflexión a propósito del edificio Mónaco de Medellín que era una de las principales viviendas del otro gran narcotraficante Pablo Escobar entonces la pregunta que se hacía allí era cómo enfrentar en este mismo lugar un espacio de memoria y reflexión lo que llamaba la atención un poco de las bases del concurso es que el objetivo detendía como se dice allí seleccionar la propuesta de generación de espacio público que presente la mejor materialización de un lugar para la memoria que se preste para reflexionar sobre el pasado y para rendir homenaje de manera solemne a los valientes la mayoría de las propuestas evidenciaron que se hacía énfasis en el tema de las víctimas que se hacía énfasis solamente en una parte de la narrativa que hacía alusión precisamente a las víctimas a diferencia de este proyecto no ganador de taller síntesis en el que se buscaba evidenciar tanto la presencia de la narrativa de la víctima como el victimario que no se ignorara que no hay víctima sin victimario que no de alguna manera no se mutilara la narrativa del pasado y que no se mostrará solamente una parte de la historia una parte de la memoria y por eso este conjunto y esta propuesta lo que buscaba era desnudar el símbolo del edificio Mónaco y al interior plantear una serie de recorridos memoriales en los que se contaba la historia de todos los sucesos sin embargo este proyecto que no se estuvo en cuenta ni siquiera fue uno de los finalistas dio lugar a un proyecto que en efecto borró por completo la memoria de la existencia del edificio Mónaco el edificio fue completamente demolido y en su lugar se hizo una propuesta de espacio público en la que se mencionan a las víctimas pero se borra por completo de alguna manera la narrativa de la contraparte la narrativa que dio origen a todo el conflicto que se vive allí y que de alguna manera amputa la historia y deja la memoria de alguna manera dislocada porque solamente se centra el memorial allí entonces fueron a través básicamente de estas tres visiones y de estas tres líneas curatoriales cómo se logró conformar un panorama crítico de estas arquitecturas de colonialistas y de manera deliberada evité en la sección de proyectos llegar a una conclusión o a un cierre pareció que lo más prudente era que la lectura y que cada uno de los lectores pudiera construir su propia conclusión o su propio cierre más que un autor orientando la lectura hacia un cierre y conclusión entonces el cierre y conclusión que yo logré elaborar y logré reescribir evité publicarlo precisamente como una muestra también de dejar abierta la discusión en ese sentido fue este básicamente la experiencia agradezco nuevamente la invitación a participar como un ejercicio de curaduría que también parece que es una de las metodologías que tenemos pendientes los historiadores y teóricos por poner en práctica muchísimas gracias William muchas gracias bueno ya hemos digamos terminado el ciclo de presentaciones que lo que busca tiene digamos varios objetivos uno ponerle cara a estos artículos que con los cuales hemos dialogado de alguna manera desde la revista y ahora con la lectura dos poder oír un poquito el trasfondo que a veces en el en el solo texto no se alcanza a ver nada más las imágenes pues que que nos mostró por ejemplo Ivo que en la revista salen en blanco y negro pues son unas imágenes y unos textos pues mucho más llamativos aquí al al poderlos ver en en vivo bueno entonces pues muchas gracias a todos los que intervinieron a Fernando Lara Fernando Martínez y a Ingrid por todo esto ya lo hemos dicho muchas gracias a Ivo a Marco a Ruth y a William por sus intervenciones y nos quedan algunos minutos si alguno quiere hacer algún comentario o proponer alguna discusión sobre lo que acaba digamos de suceder y lo que está incluido en el en la revista que como dijo Ruth pues los invitamos a que la lean a que la vean a profundidad y allí pues encontrarán un poco más de profundidad de lo que alcanzamos a vislumbrar hoy entonces pues yo dejo abierto el micrófono para quien quiera pronunciarse sobre lo que hemos hablado no sé si los editores quieran complementar alguna cosa yo creo que primero podemos escuchar al público también hay personas que estuvieron participando en el número que nos gustaría escuchar y si acaso podemos hacer unos comentarios nosotros listo perfecto si alguno quiere de aquellos que también como dice Ingrid participaron en el número y no tuvimos la oportunidad de oírles la explicación del artículo adelante por favor gracias más que hablar del artículo obviamente felicitar a los editores en este caso son de dos niveles los editores de la revista en términos generales y los editores del ejemplar agradecerles por supuesto haber considerado el trabajo de los que contribuimos de algún valor para publicarlo agradecerle mucho a Ruth porque básicamente cualquier cosa que yo podría pensar o decir Ruth la puso muy bien digamos viendo las presentaciones y oyendo las diferentes las diferentes temáticas que tocan los autores yo tengo siempre una pregunta y es para hablar de estas cosas hace falta el el filtro de la descolonización eso me recuerda mucho hay un libro de Inverto de como interesante que se llama arte y belleza en la estética medieval en la que habla de un momento en en la edad media en la que dadas las condiciones culturales para poder tener algún tipo de visibilidad o de trascendencia los artistas y los científicos necesariamente tenían que camuflar aquello que realmente querían hacer o decir con una con un velo con un velo en ese caso religioso tenía que hacer una serie de invocaciones tenía que manifestar una serie de virtudes morales tenía que tenía que hacer una serie de pasos previos antes de poder realmente decir lo que querían yo yo veo las diferentes presentaciones veo con mucho interés el el interés que hay en las fachadas de la arquitectura de Freddy Mamani las transposiciones tipológicas que estudian los los estudiantes de arquitectura en Quito las diferentes etapas que por las que pasa un proyecto dependiendo de los vaivenes de la política y y todo eso me parece fabuloso me parece interesantísimo entonces me pregunto por qué por qué hay que coincidir en un argumento que pues es importante notarlo también tiene un un bagaje un origen unas raíces que es muy interesante notar no se mencionan cuando Ruth habla de Kuhn es muy muy bonito notar cómo esta discusión viene de la lógica del descubrimiento científico de Popper del 59 digamos traducido a inglés al inglés en el 59 sigue Kuhn después sigue Lakatos después sigue Feyerabend entonces hay una discusión digamos de una raíz liberal progresiva paso a paso fragmentaria gradual esta discusión esta discusión de la decolonización viene de otro origen muy diferente y es importante también tener en cuenta de dónde viene cuál es el el linaje del que vienen estos temas del marxismo la teoría poscolonial la escuela de Frankfurt etcétera porque porque hay necesidad de 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 hablar de temas que son del mayor interés pero siempre digamos velarlos con 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 esta otra discusión que además se mantiene como tácita esa es como mi mayor preocupación traté de hacerla evidente en mi en mi texto gracias gracias Jorge no sé si alguno de los tanto articulistas o editores quieren comentar algo sobre lo que acaba de decir Jorge yo solamente quería decir que Fernando Lara les manda un gran saludo tuvo que salir hay un par de comentarios también aquí que me están mandando por mensaje directo pero con relación a eso yo no sé si tú quieras decir algo Fernando yo puedo contribuir pero no sé me parece que es mejor ir escuchando los comentarios del público siempre podemos agregar algo más pero ya nosotros tenemos nuestro espacio me parece mejor exacto y creo que esto un poco también cuestiona alguno de los de las posturas que se hicieron específicamente desde la posición de Ruth Verde este es de Erick Figueroa dice celebro poder observar la apertura desde la arquitectura de la mirada sobre el mundo de la ciencia y reconocer paralelismos quiero comentar que tras la divulgación de la estructura de las revoluciones científicas surgió un debate sobre los alcances del concepto de paradigma y eso obligó a Kuhn a proponer un concepto más complejo la matriz disciplinar creo que es relevante avanzar sobre las potencialidades y las limitaciones de este préstamo intelectual y a eso yo agregaría o digamos enriqueciendo con el tema del artículo de Jorge que en efecto la decolonialidad como concepto trae problemas trae sesgos trae diferentes posturas ha sido seguramente la esencia el origen es sajón pero también hay lecturas desde el sur como lo mencionaba por ejemplo Ivo por supuesto y yo quería traer a colación que tú en tu artículo hablas del tema de historias cruzadas también como una alternativa así como Erick en este momento nos está planteando traer al tema de paradigma la contraponer la noción de matriz disciplinar ¿Puedo añadir algo? Pues esta edición de Kuhn que es la edición del 50º aniversario no sé cómo se dice en español 50º aniversario tiene todos estos debates posteriores de su contribución claro y están consideradas en parte en el texto pero como lo que intenté mostrar es que es un trabajo que no empieza en este artículo mío y no termina en este artículo mío o sea estoy haciendo estoy intentando hacer un trabajo de largo alcance largo plazo buscando una y otra vez volver sobre otras cosas así que gracias por el comentario porque lo voy a considerar para los próximos pasos tanto el comentario de Jorge sobre la idea de pensar otras o pensar sobre el filtro de la descolonización y como el comentario que ahora hay que pensarse que Kuhn tiene algunas limitaciones yo fui a buscar a Kuhn porque también me habían provocado a decir bueno lo que estás a decir de acá no tiene que ver con Kuhn entonces yo fui a ver para ver si estaba así que agradezco todos los comentarios críticos porque siempre me estimulan a seguir adelante porque yo no creo que esto sea un trabajo individual es un trabajo colectivo que necesita mucha gente y muchos trabajos secuenciales de mucha gente bien no sé si alguien más quiera hacer una intervención y si no pues bien agradecerles a todos pues su presencia el día de hoy las intervenciones que creo que ayudan mucho a aclarar muchos de los temas las opiniones y comentarios que surgieron después y nuevamente pues muchas muchas gracias por su colaboración en la revista de ARC por hacer de este número un número que realmente ha tenido muy buenos comentarios y ha tenido mucha acogida y esperamos pues volverlos a ver muy pronto en otras convocatorias y en otros números y claro oyendo propuestas que ustedes nos puedan hacer esta revista que está precisamente abierta a estos editores invitados que nos proponen temas entonces pues muchas gracias y esperamos verlos muy pronto buena tarde que nos proponen que nos proponen que nos proponen Gracias por ver el video.